mitos que son verdad mitología para crecer una ayuda de los dioses de ayer para el ser humano de hoy un podcast creado y dirigido por josé luis garcía mito número 7 las orejas del rey midas canta musa la historia del imprudente rey midas hijo de gordio y decibeles rey de frigia en una oportunidad que la diosa tenía habiendo descubierto la flauta estaba tocando junto a un arroyo observó horrorizada como sus cachetes se inflaban al tocar el instrumento así que decidió votarlo y maldijo aquel que lo consiguiera lamentablemente un sátiro marcias pasaba por allí recogió el instrumento y comenzó a tocarlo y al corto tiempo se hizo famoso o las extraordinarias melodías que sacaba la flauta inflado de orgullo decidió retar nada más y nada menos que a febo apolo el dios de la música molesto por aquel ser fatigoso apolo se presentó en una montaña y aceptó el reto de marcias sin embargo le dijo que aquel que perdiera iba a quedar a merced del otro fueron llamadas las musas para que fuesen los jueces de aquella contienda y allí ante ellas ambos comenzaron a tocar nadie logra ponerse de acuerdo si realmente las melodías fueron tan hermosas y a las musas se les complicó poder decidir algunos mitos dicen que al no poder haber decisión apolo retó a marcias a que pudiera tocar el instrumento al revés y por supuesto con la cítara era posible pero con la flauta no otros dicen que apolo le presentó a marcias el reto de cantar mientras tocaba el instrumento por supuesto con la cita era posible con la flauta no lo cierto es que todos los mitos coinciden en decir que las musas dieron como ganador al dios de la música sin embargo midas estaba pasando por allí y que se detuvo a escuchar las melodías de la contienda se levantó airoso a decir que no estaba de acuerdo con lo que había ocurrido que para él había ganado marcias molesto apolo tomó al sátiro lo amarró un tronco y lo desoyó vivo por haber osado retar un dios luego se volteó hacia midas y le dijo insensato pareciera que necesitas orejas más grandes para poder realmente apreciar la buena música así que le colocó unas orejas de burro horrorizado el rey regresó corriendo a su palacio y dicen que de allí en adelante utilizó un gorro para tapar sus orejas mientras tanto apolo se apelló de marcias tomó su cuerpo y lo convirtió en unos juncos que todavía hoy en día cuando el viento pasa por ellos logra sacar una bella melodía la prudencia es una de las más grandes virtudes del ser humano si no tienes el suficiente conocimiento para poder dar tu opinión sobre algo escucha en silencio no seas como mires que se atrevió sin tener mayores conocimientos de música a poder emitir un juicio frente al dios de la música y además de eso frente a las musas esto te puede costar muchísimo también este mito nos enseña el tema del orgullo puede ser muy bueno tocando un instrumento así como también puede ser muy bueno en alguna labor pero siempre es importante mantener la humildad de poder reconocer cuando alguien es mejor que tú el orgullo puede ser muy mal consejero especialmente si te enfrentas a un dios gracias por acompañarme déjame tus comentarios consultas o sugerencias en mis redes sociales o en mi blog otaelegarciam.com y y y y y Gracias por ver el video.